Juan José Paso y 25 de mayo, cuádruple choque en esta mañana. Una camioneta Chevrolet colisiona contra un automóvil Fiat Mobi de una empresa de remises. El impacto fue tan feroz que le dio de lleno a un automóvil Honda que estaba estacionado. Y luego, tras chocar ahí, el remis impactó contra un Peugeot que estaba parado. El remisero fue trasladado hacia el hospital Colisiones. El violento impacto se registra en horas de la mañana de este viernes. Con el saldo de una persona herida.